Con la finalidad de estacionar de forma organizada la demanda de movilidad de los ciudadanos, el municipio de Loja aprobó la ordenanza que regula y controla el uso de islas, lotes y edificios de estacionamiento en el Cantón Loja. De acuerdo a la normativa, el tiempo máximo de estacionamiento en una isla será de hasta cinco minutos, con las luces de estacionamiento encendidas y con el conductor al volante. Quien incumpla será sujeta a sanción dispuesta en el artículo 391, numeral 5 del Código Integral Penal. La Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con base a un estudio técnico, determinará aquellos lugares en las calles longitudinales y transversales dentro del área de regeneración urbana en los que será posible estacionar a partir de las 18 horas 30, con la debida señalización e información correspondiente. Para el caso de operadoras de transporte comercial, modalidad de taxi que históricamente ha brindado servicio, estableciendo su sitio de estacionamiento en lugares comprendidos dentro de la zona de regeneración urbana, podrán hacer uso de las islas de manera permanente, utilizando tres espacios de estacionamiento. Los propietarios o arrendatarios de lotes o edificios cuyo propósito sea utilizarlos para el servicio comercial de estacionamiento de vehículo o moto, previo a su funcionamiento, deberá solicitar autorización a la Unidad Municipal de Tránsito. Para el caso de los parqueaderos administrados por el municipio de Loja y de los lotes o edificios utilizados para el servicio comercial de estacionamiento, la tasa por servicio de cada hora de estacionamiento será equivalente al 0.15% como mínimo y 0.26% como máximo de un salario básico unificado del trabajador en general. Para el caso de los parqueaderos municipales se mantendrá la tarifa congelada de 75 centavos de dólar. La Dirección Municipal de Informática deberá desarrollar en un plazo no mayor a 30 días el sistema integrado de información al usuario y ordenamiento de los espacios de parqueaderos, que permita al usuario a través de aplicaciones móviles realizar consultas y reservas de espacios de estacionamiento. Finalmente, la Dirección de Comunicación Social diseñará y ejecutará una campaña que informe y capacite a la ciudadanía sobre la descarga y uso de la aplicación móvil del sistema CIEP, versión Android e iOS.